Lo que sigue es un momento generado esta mañana hace más o menos una hora cuando el doctor Tauriño que está aquí se presentó en nuestro móvil pidiéndonos la posibilidad de hablar. Este programa se ha caracterizado precisamente por no privarle la posibilidad de hablar a nadie dentro de nuestras posibilidades. Entonces, es cierto, sí, que el doctor Tauriño hace menos de un año había pedido a nuestro programa la posibilidad de hablar cuando él estaba en un enfrentamiento con el colega Tomás Méndez. Y era política de este programa no participar de las peleas con colegas. Yo no adhiero a estas críticas de periodistas sobre periodistas y por eso este programa no difundió absolutamente nada de todas esas disputas. Ahora, Tomás Méndez ya no es más periodista. Y el doctor Tauriño, en ese sentido, me recriminó esa actitud y obviamente fue a nuestro móvil a pedir el derecho que le asiste a todo el mundo porque él tiene una acción judicial en contra del hoy candidato Tomás Méndez. Que consiste, buenos días doctor, consiste en que... Buen día, Alberto. Usted lo está denunciando a Méndez... Esencialmente no es una disputa personal solamente, sino que tiene una enorme trascendencia institucional en tanto y en cuanto quien pretende ser alcalde de todos los cordobeses se presenta como un adalid de la lucha contra la corrupción. Y yo tengo pruebas contundentes producidas por él mismo que demuestran que es exactamente lo contrario. Y estas pruebas, atento a que se me cerró todos los canales posibles para hacerle conocer a mi ciudad, a mis conciudadanos, quién es este personaje, me vio obligado a colgarlo en YouTube. Eso tiene 120.000 vistas. Yo colgué seis videos y un trailer, que es el que le he traído hoy, que es un resumen de esos seis. Son 120.000 vistas. Pero en Córdoba hay 1.300.000 ciudadanos que votan. Por lo tanto, yo creo que forma parte de la transparencia democrática y del sentido republicano, que los cordobeses puedan conocer la verdad de todos los candidatos para poder elegir con total tranquilidad y conciencia. Y por eso es que le pedí, y usted amablemente me lo ha concedido, decirles, señores, ustedes son expresión fundamental de un sistema democrático. Es decir, la posibilidad que la gente conozca. Háganle conocer a la gente y que la gente decida. Ahora, doctor, ¿cómo llega a usted ese material? ¿Por qué tiene usted ese material? Mire, yo empecé a recibir este material de manera anónima a fines noviembre del año pasado, sabiendo que yo tenía una disputa judicial con este sujeto. Yo lo fui viendo, lo fui observando, traté de hacerlo conocer por la prensa, como le digo, no fue posible, y no me quedó otra cosa que colgarlo en YouTube. Fue una explosión en YouTube, pero así todo, cuando esto se judicializa, acuérdese que los legisladores provinciales pidieron una acción penal, que el fiscal Hidalgo sorprendentemente archivó, y yo hice una denuncia penal, la única que yo he hecho contra este sujeto y el jefe de policía, en tanto y en cuanto tenía conocimiento y pruebas que así se le fueron presentadas al fiscal Senestrar y al juez Gusto Fierro, en relación con un intento de matarme por parte de Tomás Méndez, y un intento de trasegar información a partir de las sábanas telefónicas y las intervenciones telefónicas de mi teléfono, lo cual no estoy dispuesto a aceptar en la democracia, y se hizo un anuncio penal que en la víspera tenía una resolución muy importante, en tanto el juez Gusto Fierro se ha declarado incompetente por la violación, por un cohecho y un tráfico de influencia que él ha interpretado, que debe investigar la justicia provincial. Esta es la situación. O sea, la desdobló el doctor Gusto Fierro. Exactamente. La denuncia por un supuesto atento contra su vida, eso la desechó el magistrado. Eso lo archivó y yo lo recurrí, porque entiendo que no está agotada la investigación, ni muchísimo menos. Y la otra parte la pasó a la justicia provincial. Tipificándolo como cohecho y tráfico de influencia, es que lo involucre tanto al jefe de policía como él. Se darán cuenta que esto es una cosa muy grave, que esto no es una simple denuncia ya, sino que hay una acción judicial de órganos jurisdiccionales independientes que dicen, señores de la provincia, investiguen ustedes porque este delito es provincial. ¿Por qué cree, doctor, que la prensa, digamos, desestimó? Por una razón muy sencilla. Tomás Méndez ha hecho del periodismo una práctica extorsiva y él ha ido grabando subrepticiamente con cámaras ocultas también a los interlocutores políticos y periodistas, colegas que tenía. Vale decir que fue acumulando un archivo y a todos les fue estableciendo el esqueleto en el ropero que tenía. Muy bien, de mí no puede tener ningún esqueleto ni ningún hueso y por eso es que yo he salido de decir esto, no tengo ningún temor, a mí no me estorciona nadie y lo que pretendo, vuelvo a repetirle, es que los cordobeses decidan. Si los cordobeses quieren decidir como quieran, ya están en su derecho. ¿Cuál es el...? Usted mencionó que tenía una disputa previa con Tomás. Claro, porque este señor, en su programa, en donde es una especie de Lorenzo Miguel del periodismo, pego para negociar, pego para negociar, te pego y te saco dinero, te pego y te saco pauta publicitaria, una vez dijo barbaridades de mí en un programa y conmigo no hay negociación posible cuando se afecta mi honor. Yo no quise negociar con él, lo demandé, tengo una demanda en contra de él, ahora lo voy a volver a demandar, pero yo no le quiero dar un cariz personal a esto, sino que es mucho más grave, es una forma corrupta de hacer el periodismo en Córdoba, en el país y en el mundo, y es una forma corrupta de hacer política, en donde él evidentemente ahora se presenta para quitarle votos como candidato a tapón a otros y beneficiar a otros. Ponemos un fragmento, la verdad que yo no los he visto a los videos, a ver de qué se trata, de qué estamos hablando. Nosotros hemos accedido al pedido que nos ha hecho el doctor Tauriño, es una denuncia que él hace. Ahí está. ¿Qué plata vos cerrarías un acuerdo con la provincia? Es escarso. ¿Qué plata cerraría un acuerdo con Horacio? 500.000. ¿Un sponsor de planta a la empresa de ellos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Van a recagar? ¿Qué te bendices? En definitiva, no más cuando vos le cubrí la espalda a él, se lo cubre el otro. La gana, te voy a ser sincera, yo ahí no, en las caras de los años que yo no me he mencionado, yo no me he mencionado, pero yo no me he mencionado. ¿Qué es verdad? Están recaudados. Ahí habla con la esposa. ¿En cuánto vos se regresas? No, pero está muy vicente. ¿Y tapando a él? No, no, si yo, si. Horacio es una empresa, su actividad, su actividad. Todo. ¿Qué? ¿Cuánto salía por no de la parada? En 1960, por no. ¿Por qué? No sé si es cierto, la institución. ¿Pero y eso es más guida o eso es más guida? Tiene que ser más guida, más guida, más guida. Bueno, Germán, ¿podríamos ir ya a funcionar esto? ¿Qué le parece que me lo miró, Ricardo? Horacio es quien generó la ingeniería total del gobierno de la empresa. Bueno, este es un pequeño fragmento de lo que el doctor ha puesto, en el Facebook, yo puedo publicitar... No en Facebook, en YouTube. En YouTube, perdón. En YouTube, ¿cómo es el YouTube? La cara oculta de Tomás Méndez. Si uno pone eso, lo puede ver. Sale, sale en todos los videos. Y esto es lo que demuestra... Pero lo que no me queda claro, ¿qué son todos los videos? ¿Qué son cámaras ocultas hechas por él mismo? Claro, son cámaras ocultas hechas por él mismo y son cámaras que le hizo este productor a él y grabaciones que también le hizo a él cuando él no estaba filmando y hablaba con total libertad con su equipo de producción, que eran Marcelo Castro y Santiago Gómez, que ahora es su candidato a concejal. En este video, en este tráiler, está resumido las conversaciones que él tiene, no solamente con Carsten, que fíjese, hablaban cuánto sería por mes la paga, tapame a este, tapame a este otro, sino que también, si hubiese seguido el video lagarto, sale una conversación, un conjunto de conversaciones que tiene con el gobernador de la Sota, en donde le dice que le va a mejorar la imagen, en donde dice que le va a avisar de todos los programas que va a hacer él, en donde le dice que no lo quiere perjudicar, en donde le dice que está a su disposición y después se presentaba como un feroz inquisidor en la televisión. Es decir, que aparte de ser un hipócrita, está claro que hay una negociación por abajo en donde engaña a la gente, le miente a la gente, se presenta como un gran inquisidor y en realidad es un gran impostor, porque por abajo estaba cobrando. Y hay conversaciones con su propio staff, en donde él manifiesta claramente cuáles son sus intenciones y, por ejemplo, en este tráiler dice, yo quiero ser intendente de Córdoba y entre las espaldas que voy a tener está la de la Sota. Y dice, no se puede no chorear en la municipalidad. Es decir, está diciendo, es un hecho inédito desde el punto de vista periodístico, yo creo que no debe haber antecedentes en los anales de la historia periodística de la Argentina y probablemente del mundo, en donde un candidato manifiesta con total claridad y con total franqueza qué es lo que piensa hacer, es decir, robar. Por lo tanto, yo creo que eso lo debe conocer la gente. Acá me entra un mensaje y dice que lo que usted pone ahí es editado, que es una parte de una conversación de él que él más ha mantenido con distintos funcionarios y que usted saca lo que le conviene. Perfecto, pero fíjese con lo que hay allí, ya es contundente para decir que aunque fuese editado, que no tiene nada de malo, todos los periodistas editan y ustedes editan y usted mismo recién está diciendo, solamente puedo publicar esta parte, yo lo entiendo. Lo que dice esa parte, editada o no editada, es contundente. Te vamos a pagar 720 lucas por año y a quién lo vas a tapar, lo vas a tapar a Miró. Sí, lo tapo a Miró, pero primero tenemos que arreglar, no estás ni cerca con lo que me estás planteando. Es decir, esto es grotesco. ¿Y cómo le llegan a usted sus videos? Le vuelvo a repetir, ya se lo expliqué al lagarto. Al principio me llegan de una manera anónima y cuando se abren las causas penales y va a declarar un exproductor de Tomás Méndez, este exproductor dice yo le he hecho llegar los videos a Tauriño de manera anónima. Yo con este señor nunca tuve contacto, lo que sí creía y sigo creyendo que es muy importante que esto sea conocido porque esto revela en el pozo en que ha caído, no se ofendan, la prensa y los periodistas o por lo menos un periodista importante de Córdoba y el pozo en que ha caído también la política de Córdoba. En donde este señor se presenta como una vestal de la lucha contra la corrupción, se presenta como un ídolo de la lucha contra la corrupción y un sujeto que ha estado extorsionando y sacando dinero por abajo. Esto realmente es increíble y es muy importante que lo conozcan los cordobeses para que los cordobeses el día 13 de septiembre puedan decidir. ¿Qué es lo que me mueve a mí? Me adelanto por una pregunta de ustedes. A mí lo que me mueve es lo que me ha movido toda mi vida. Denunciar a la auténtica corrupción, tratar de tener una sociedad mejor y que la gente pueda elegir en la más absoluta libertad de conciencia conociendo todo lo que tenga que conocer para que esa libertad de conciencia pueda ser aplicada el día del acto del cuarto oscuro. Bueno, doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes y quiero decirles lo siguiente. Es la única vez desde noviembre del año pasado con esta tremenda prueba, una prueba de corpus indestructible, es la primera vez que se me permite al aire, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de condicionamiento, sacar, aunque más no sea una parte, hubiese sido, le he dejado a su producción la totalidad del video, que son cinco minutos para que lo puedan sacar en otras ocasiones si la gente hace sentido. No lo he visto el video, por eso... Véalo, lo voy a ver. Y la gente seguramente se lo va a reclamar para que lo pase completamente. Está en YouTube la cara oculta de Tomás Méndez. Le agradezco, doctor, muy amable. No, le agradezco yo a ustedes. La verdad que es un momento tenso, y vale la pena aclarar cuál es, porque obviamente las redes sociales, todos aquellos que se ocultan anónimamente ahí, dicen cosas que desconocen. Reitero que es que al comienzo, el doctor nos había pedido una entrevista el año pasado, cuando estaba este problema. Y este programa no se caracteriza por hacer periodismo de periodistas. Acá nunca y nunca lo haremos, criticaremos a otro periodista, ni nos meteremos en los líos entre programas, porque no me parece que sea sano, y no me parece que sea justo, ni conveniente, ni maduro, ni adulto, y a la gente tampoco me parece que le interesa. El pasado, eso, Tomás Méndez dejó de ser periodista, yo he estado con él, y dejó de ser periodista, él me dijo a mí personalmente, que había elegido la actividad política para protegerse, etcétera, etcétera, y que iniciaba su carrera política. Por lo tanto, dejó de ser periodista. En ese marco, yo lo invité a que venga aquí al programa al doctor Tauriño, que se presentó reclamando su derecho, como muchos otros lo hacen, o lo han hecho, en el centro de la ciudad, en nuestro móvil, y como tantas veces lo hacemos, desde el simple persona que va con un cartelito, hasta el diputado, y hasta una vez pasó Macri pidiendo micrófono por el centro de la ciudad, para dar, marcar algunos detalles. Esto no estaba programado en el escándulo del programa, acá está. Surgió, y sabíamos que iba a generar problemas, como los ha generado en las redes sociales, problemas polémicas, y el que quiera creerle que le crea, el que no quiere creerle que no le crea, y el que quiera ver más detalles, que ingrese al sitio que ha mencionado el doctor, que es la cara oculta de Tomás Meso. Y que vea el video y saque sus propias conclusiones. Nosotros hemos sido simplemente un vehículo sin juzgar a nadie, tendrá la posibilidad, si quiere, venir a defenderse, a decir lo contrario, qué sé yo. Bueno, que cada uno haga lo que quiera, y aquí tendrán los lugares que corresponden. Bueno, gracias doctor, muy amable.